En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea entregó reconocimientos a ocho donantes altruistas de sangre que cada cierto tiempo acuden a dar vida. México es de los últimos lugares en América Latina en donación altruista de sangre, lamenta la jefa del Banco de Sangre del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, Esperanza Zuno Reyes. México es uno de los últimos lugares en este tipo de donación en toda Latinoamérica, pero si bien vamos de un 3% a un 8%, se ven pasos pequeños pero son pasos firmes y pues no hay que olvidar que el donar sangre es un acto de solidaridad y que depende de todos nosotros que estos porcentajes de donación altruista se incrementen. Sin embargo, la sociedad civil organizada pone el ejemplo para lograr más donaciones altruistas. Se trata de la campaña de la Federación de Estudiantes Universitarios Sangre de León, explica el consejero de la FEU, Michel Nuño Aldrete. Aprovecho para destacar la colaboración que hemos hecho desde 2017 con la Secretaría de Salud, con el SETS, con los hospitales civiles que siempre han estado al pie del cañón para las campañas, para poder ir a sensibilizar, no nomás en las universidades, porque me consta, a empresas, a dependencias y eso habla de una Secretaría de Salud y unos hospitales civiles muy comprometidos. En el evento también se entregó un reconocimiento a la ganadora del concurso nacional infantil de dibujo. Se trata de la jalisciense Natalia Sion Valdés Chavarín y con la intención de recabar más sangre altruista, a partir de este martes y hasta el 21 de junio, estarán recibiendo a todo el personal de salud en el Centro Estatal de la Transfusión y el 22 de junio, a partir de las 8 de la mañana, se instalará el puesto de sangrado en la explanada del Hospital General de Occidente para una jornada de donación voluntaria de sangre. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para UDG TV Cana 44, Rocío López Fonseca.